¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué pasa? ¿Dónde estábamos? En Portugal ¿Y en qué zona de Portugal? En Ponte de Lima, un pueblecito chiquitín que es el más antiguo de Portugal ahora vamos a visitarlo ¡Olé! y ahí tenemos la supercaravana y bueno, vamos a ver el puebleciño JAGGAR HA 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 Roxxan Roxxan You don't have to put on the red light Those days are over You don't have to send your body to the night Roxxan ¡Suscríbete al canal! 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 aquí, para empujar allí, veremos que allí, no sé si se ve, allí, allí, hay unas pasaderas que llegan hasta, pero es que luego, desde allí, todo eso, también son autocaravanas. A ver, el sitio es chulo, pero el día de hoy no acompaña. Ahí está el mercado, luego pasaremos a darle, ahí, y aquí, aunque queda un sitio de gigantes, están las sillas de gigantes. Ahí está el pequeño gran hombre. Pescalería. Pescalería. Mira qué sardina. Mira, ya están vivas, tranquila. Mira. Mira. Mira, ya está. Mira. ¡Gracias! Las chicas Este bar es para tomar algo y para cenar y para... También es hotel y también hace tours Y esto es el barco Dale, 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 dale ¿Qué mamá? ¿Qué ha pasado a la cestita? Que la pared no se apartó o qué ¿Qué pasa mamá? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? Ahora mi padre y vamos aquí con el paciente ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mamá? Ahora vamos a Figueira de Fogo Y estamos aquí por Portugal Portugaleando Que bueno Que bueno, de momento Portugal no es que sea una pasada ¿Qué te ha gustado del mercado? Del pescado Sí, había un mercado que no veas Y ganadito el pescado, eh Perfecto Bueno, pues ya estamos aquí en Falls ¿No? Muy bien ¿Dónde estamos? Figueira 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 Y en la playa Entonces hemos apartado aquí Y la playa está ahí Figueira Figueira F rigididad Fual Figueira Figueira Esta es la madre model La cesta que la ha pasado Se ha despegado Se ha despegado Se ha despegado Se ha despegado un poquito Se ha despegado Bueno, nos vamos a la área de S.H.O.S. porque para estar en un campo Y pagando, hoy no se paga por mañana Y encima está aquí la discoteca que mete Bueno, vamos El vídeo, soy yo porque tengo a ese estrellado por la bicicleta ahí dentro Y vamos a ver la pista Y aquí tenemos a esta que es medio estrellada también Vamos a mirar luego Vamos a mirar Ahí hay como un pequeño... Vamos a mirar 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 ¿Para qué le ponen patatas? ¿Ey? ¡Ey! Batata chip ¿Para pescadores? ¿Qué? ¿Qué? ¡Woo! ¡Taba! ¡Taba!